Me costó una semana más la prueba de lo que iba a ser a las 10 de la mañana y lo otro que quería es consultarles si han tenido alguna duda hasta ahora de lo que hemos visto. La clase anterior a la antepasada estábamos viendo ejercicios de máquinas de 16 bits la clase antepasada estuvimos viendo máquinas donde habían 20 bits de datos ya, pero sin embargo, toda la realidad seguía siendo de 16 bits y la clase pasada estuvimos viendo ahora una arquitectura que solo es de 8 bits ya, es de 8 bits. Entonces, tienen que tener cuidado porque las arquitecturas cuentan de más vistos y de menos vistos ya, hay que tener que claro la realidad, producto largo de la realidad cuando alguien se estira a buscar en los nombres o no hay que tener claro que si falta donde se encuentran puede que la realidad tenga algunos datos como lo hemos visto en la clase pasada Respecto a la clase pasada, o lo que hemos visto hasta ahora ¿Alguien tiene dudas? ¿Consultas? ¿Se le quedó claro lo que hemos visto? ¿Ya? ¿Nadie tiene consultas? ¿Dudas? Segan ustedes que hoy es la última clase que vamos a hacer de esta materia y la próxima clase del lunes partimos con la clase de la siguiente clase Ahora, si todo está claro, si todo está aclarito entonces considerando la arquitectura de la semana pasada me gustaría que ustedes realicen la siguiente, que lo hagan ya, bien de instrucción ya, bien de instrucción CLM dirección dirección esa instrucción hace hace cero cero la localidad localidad de memoria dirección sin afectar al acumulador todos entienden eso es clear m es clear memoria CLM o sea, hace cero una localidad de memoria y que localidad de memoria hace cero la localidad que busca dirección esa localidad ¿Ya? y cual es el lo que hay que hacer? es que no afecte el acumulador de decirlo teniendo el mismo valor de siempre ¿Ya? así que por favor les pediría un rato que traten de resolver este tema y y después de eso yo lo yo lo voy a hacer ¿verdad? ¿no? yo lo estoy lleno de verdad no sé esa es la primera pregunta que hay que hacerse no? no, cual es la primera pregunta que hay que hacerse antes de porque esto no es como los caballeros no es cierto es el primero a preguntarse en que situación está aquí la primera pregunta que hay que hacerse es de que formato es revuelve como alguien dice y la segunda pregunta es ¿me alcanzo con el flash? para leer esa es la segunda pregunta que es esa y eso ya deberían tener las herramientas para hacerse hay que hacerse de hacerse y de ahí lo de ahí lo que no sé ¿cómo estamos? con el objeto de lanzar voy a empezar con el objeto de lanzar 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 un poco bonito un poco bonito ahí 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 bien comencemos a resolver esto eh la primera pregunta es ¿de qué formato es? sabemos que es de formato tipo 2 ¿cierto? no sé si alguien tiene dudas en lo que yo digo mediadamente me detiene y no me entiende lo que es como eso ¿ya? es de formato tipo 2 la segunda pregunta que uno se hace es si alcanzó con el ciclo FESH para realizar esta esta cosa la lectura de la nutrición completa y en este caso no alcanzó ¿preparo? no alcanzó ¿todos tienen claro por qué no alcanzó? no ¿no tienen claro? porque la realidad es de 8 bits y la instrucción era de 16 bits por lo tanto no hay formas que le alcance el FESH para leer la instrucción bien entonces para hacer esto vamos a hacer lo siguiente en primer lugar podríamos partir en cualquier momento pero vamos a proteger el acumulador lo vamos a proteger inmediatamente vamos a proteger el acumulador porque dice que el color debe ser modificado ¿ya? luego de eso tenemos que buscar el tenemos que dejar un cero en esa localidad ahora lo que yo necesito principalmente es obtener la dirección ¿ya? pero lo primero que necesito tener es un cero o fabricar es un cero no se todo ¿lo entienden bien? lo primero que yo necesito fabricar es un cero para meter en esa localidad ahora no se si a alguien se le ocurrió como fabricar ese cero ¿se le ocurrió algo o no? entonces no es negativo digamos un registro cero es una alternativa es una alternativa es una alternativa vamos a vamos a revisar aquí si eh si funciona veamos una forma de veamos una forma de realizar el cero una forma de realizar el cero sería decirle que al acumulador se venga el auxiliar luego decir algo cero algo uno cero algo algo uno cero algo uno cero ¿está bien o no? si algo uno uno ¿ya? y luego algo cero uno ¿ya? pero eso 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 me genera un cero todos tienen claro que eso tiene un cero ¿no? ¿mhm? ¿quién no tiene todo que esto tiene un cero en el acumulador? ¿todo tienen clarito? ¿tú me lo tienes claro? mira lo voy a hacer con un ejemplo voy a suponer voy a suponer que el auxiliar yo por ejemplo con cuatro vítas van a tener que uno cero uno cero que tiene ese valor ¿ya? esta instrucción le va a entregar ese contenido al acumulador por lo tanto el acumulador que está acá va a quedar con uno uno cero uno cero después de esta instrucción después de esta instrucción queda el auxiliar y el acumulador con el mismo valor ¿está claro? esta instrucción que está acá de acuerdo a algo que tenemos acá esto es binario 2 ¿cierto? entonces lo que le va a hacer esa instrucción ahora ¿qué le va a ocurrir al acumulador? al acumulador se le va a invertir los cero en uno y los uno en cero ¿está claro? eso es esto ¿qué hace esta que está acá? al contenido del acumulador le suma un uno o sea ahora el acumulador el nuevo acumulador le va a sumar un uno o sea que ahora le queda cero uno uno cero le sumé un uno a este y me queda uno uno cero uno uno más cero uno 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 más uno pero aquí a ver uno más uno sí ah está bien uno cero uno cero y aquí estoy uno uno cero uno uno cero ah ya uno cero y nada porque este es un uno lo estoy sumando así que es cero 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 ¿ya? y aquí está y aquí está bien listo ¿y qué está haciendo esta que está acá? ahora sumando el acumulador que está aquí con el auxiliar eso hace la uno cero suma el acumulador con el auxiliar por ejemplo empiezo cero más cero cero uno más uno cero y se reserva uno ¿cierto? uno más uno cero uno y se reserva uno uno más uno cero se reserva uno que como llega hasta ahí queda mejor cero uno ¿ya? entonces las impresiones están llenando de cero el acumulador ya esa es una opción de llenar con cero el acumulador pero ¿qué tiene de malo esa opción? que yo la habíamos pensado ¿qué tiene de malo? ¿se lo recuerdan? lo malo que tiene es que es ineficiente porque se requieren cuatro metros de instrucción y yo le dije que si se requerían mayor que tres la solución es ineficiente y en ese caso nos inventamos un registro y en este caso habría que tener un registro ¿y qué registro? a veces hay que pensarlo tiene un registro que necesitamos que nos pudiera ayudar pero en este caso un registro cero parece que es un buen registro entonces nosotros nosotros vamos a inventar un registro cero ¿entiendes la razón por qué no estamos inventando un registro cero? es mucho más eficiente en este caso tener un registro con cero que demorarnos todo esto para llegar a fabricar un cero entonces ahora vamos a hacer lo único de lo que decir aquí y